Carlos Puigdemont es ya eurodiputado y ha entrado en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en esta ciudad francesa en la que no puede ser detenido. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ya le ha dado la bienvenida y le ha confirmado en su cargo. La justicia europea dictaminó el pasado diciembre que todos los eurodiputados son miembros de pleno derecho y por lo tanto gozan de inmunidad desde el primer momento en que son elegidos. Por lo tanto, Carlos Puigdemont, que fue elegido por dos millones de personas, ahora sí podrá tener representación en el Parlamento Europeo, a pesar de que España negaba justamente lo contrario. Eso sí, las autoridades españolas ya han pedido al Parlamento Europeo que investigue lo antes posible para poder quitar la inmunidad a Carlos Puigdemont y poder ser juzgado en España. Quien no ha podido estar hoy en Estrasburgo es, sin embargo, el vicepresidente catalán, Uriol Junqueras, quien ahora mismo está en prisión por un delito de sedición y 13 años de prisión y por lo tanto no puede tener inmunidad a pesar de ser elegido también eurodiputado porque sí tiene sentencia firme. Pero para lo que algunos empieza, para otros acaba porque esta es la última semana en la que los eurodiputados británicos estarán en el Pleno de Estrasburgo porque el próximo 31 de enero los eurodiputados británicos tendrán que abandonar el Parlamento Europeo porque Reino Unido dejará la Unión Europea.